Música Hey que pedo mi gente como andan yo soy Talen y bienvenidos al primer mitos y mentiras de BeamNG Drive Así es gente como ustedes lo acaban de escuchar vamos a explotar ahora esta serie con este juegazo que descubrimos recientemente Me gusto tanto tiene tantas fisicas secretos curiosidades misterios que creo que podemos hacer un gran mitos y mentiras del juego Todo esto claro gracias a sus comentarios a sus apoyos y a todo lo que se les vaya ocurriendo semana con semana Así que porque no vamos a empezar este primer mito de BeamNG Drive que dice el snorkel de los autos sirve o solo es estético Como pueden ver este al ser el primer episodio probamos mitos que yo y mis amigos de la Talen Crew estábamos jugando Y decidimos ver que tan bien eran las fisicas del juego Ahora acá a la izquierda de mi tenemos el Zuru de la Ciudad de México y a la derecha una camioneta sin snorkel Y yo vengo con la jipeta de Anuel ¿no? en el snorkel Como pueden ver el Zuru de la Ciudad de México inclusive cuando ya está completamente bajo el agua empieza a echar humo No se si ya se dieron cuenta pero el Zuru está echando humo La jipeta está bien no le pasa nada Pero la camioneta de que estaba a la izquierda mía vean como ya se fue Ahora cuando empieza a entrarle agua al snorkel te empieza a sonar un indicador en el juego Y una imagen donde el motor se está hidro... hidroalgo? no me acuerdo Hidro... se está llenando el motor de agua ¿no? no me acuerdo la palabra que describe el juego Pero lo que me hace curiosidad es que después sigue sirviendo Es decir después me quise meter completamente vean como dice el motor se está inundando Pero aún así lo puedo echar de reversa y puedo conducirlo después de esto Entonces si no lo dejas mucho tiempo en el agua no se va a ahogar por completo Creo que tienes unos 5 segunditos 8 segunditos para sacarlo antes de que esto se pudra Pero el mito es verdadero amigos si nosotros le ponemos un snorkel al vehículo de acá Si va a poder resistir toda esta condición del agua y hacer estas rutas extremas 4x4 Y hablando de estas rutas extremas si tu motor se empieza a incendiar Se elevará el tacómetro que mide la temperatura Yo sé amigos que probablemente ustedes quisieran incendiar su coche Para ver si sirve la toma de la temperatura si está frío o está caliente Así que aquí incendiamos la jipeta y nos vamos a meter en primera persona Para ver si el tacómetro empieza a funcionar Y vean como el tacómetro de hasta la izquierda va subiendo lentamente Va subiendo lentamente hasta que llega a la temperatura máxima Y una vez que tenga la temperatura máxima el motor va a estar imposible de usar Así que este mito también es verdadero porque no solamente el motor se destruye Sino también la física en los tacómetros está ahí No solamente son estéticos GTA En fin, vamos ahora con este otro mito que no es de ese autobús Que no sé a dónde y cómo paro ahí Es de alguno de los juegos en carreras Cuando frenas mucho a altas velocidades Se pone rojo el disco de freno ¿Será igual en Beam Engine? Vamos a verlo Por si ustedes no han jugado alguna vez un juego de estos Como Forza Horizon 4, The Crew o cualquiera otro Podrán notar que cuando traes uno de estos superautos y frenas durísimo Los discos de freno se ponen en color rojo Ahí lo tienen en Forza Horizon 4 Acá lo tienen en The Crew 2 Cómo es que se ve esta Y también en la vida real Esto es cierto Vean, esta es una toma que para hacer un juego Este es un Ferrari de la vida real El 599 XX Y describe muy bien cómo se ven estos frenos completamente en rojo Que se van casi casi a derretir Ahora, ¿será lo mismo acá? Para esto yo saqué uno de los coches que me gusta mucho del juego Que tiene, bueno ahí, me chocó ese trailer No, me chocó ese trailer Pero ya después que nadie me chocó Vean cómo vengo de Quinta Trato de frenar durísimo Inclusive tiene tan buena física el juego Que un bachecito de ahí me derrapó por completo Y me rompió la llanta Pero estaba tratando de ver el disco de freno Y creo que inclusive se me rompió la pastilla Vean eso, no me había dado cuenta Ahorita que lo estoy editando Se rompió la pastilla del freno cuando se me cayó la llanta En fin, vamos a volverlo a hacer Vamos a llegar a más de 200 kilómetros por hora Ya miren ese güey que estaba volando por allá No sé qué estaban intentando mis amigos Y acá de nuevo Cuando empiezo a frenar Quiero que se den cuenta la irregularidad del terreno Cómo también me derrapa completamente Todo esto se los digo amigos Para que vean las físicas tan duras que tiene el juego Y todo lo que se les ocurra Lo pongamos en el siguiente mitos y mentiras Pero acá los frenos parecen bastante bien La hiperventilación de los frenos de ahí nos ayuda Ahora, después de que por fin no pude derrapar Y que pude frenar completamente en seco Inclusive vean cómo el juego te pone automáticamente las intermitentes Que eso sí pasa en la vida real Ya ahí les poníamos un mito Vean acá de nuevo Freno por completo de 0 a 100 El juego pone las intermitentes como si hubiera pasado algo Pero los frenos no se calientan En este caso No sé si sea un mito verdadero o un mito falso Ahí les va por qué Como este no es un coche súper deportivo Como ese Ferrari 599 No sé si pase lo mismo Porque es un coche deportivo Pero no súper deportivo ¡Qué raro! Pero según los juegos Vamos a poner que la física es falsa Ya que esperábamos que mínimo se pusieran un poquito rojo O les digo Realmente Realmente No sé Qué es lo que pase Es decir Si tú tienes un No sé Un Mercedes AMG durísimo Un M3 Un M4 Yo qué sé Así frenes durísimo No creo que esos frenos se calienten así Porque les digo No son estos hiperautos Superautos De esta otra En fin Ahora Vamos a tener un mito de físicas De los electrónicos del juego Que si tienes un choque fuerte La pantalla del GPS Seguirá funcionando ¿Alguna vez han visto ese TikTok de moda? Que dicen Cuando chocas ¿Qué pasa con la música? ¿Sigue sonando? ¿No sigue sonando? Pues se me ocurrió ahora verlo con el GPS ¿No? ¿Qué pasa si tienes un choque fuerte amigos? La pantallita que están viendo abajo a la derecha Seguirá funcionando El trailer Nos voltea por completo Pero vean Como aún por completo que nos volteó Sigue funcionando la pantalla Chocamos completamente Vean Ahí me destrozó toda la parte de las llantas La amortiguación La suspensión Todo Pero La pantallita Sigue funcionando No tan realista Así que vamos a hacer un segundo intento Vamos de nuevo contra el trailer Ese trailer ahora sí Vean inclusive Donde quedó el volante Pero en este coche Tampoco se apaga la pantalla Entonces dije Bueno, bueno Si aquí con este golpe Donde literal se nos fue El volante del parabrisas No se rompe la pantalla Es porque no se va a romper De ningún motivo Entonces Lo que procedemos a hacer Es ahora A cambiar un vehículo Vamos a agarrar este El FSB Que es como un Citroën Me parece Recuerden que acá en el juego Hay unos mods Si podemos meter algunos Pero pues realmente La física es en esto O sea, acá ven como cambia Bien bonito la pantallita Y todo Y acá Si cuando chocas Inclusive ven que bonito Se ve el ambiente RGB Que tiene aquí El RGB de ambiente Este, también Ese no se apaga Pero la luz del tacómetro Y la luz de la pantallita Si se apagó Cambiamos ahora a este Que es como un Audi Por así decirlo Cuando chocamos La pantallita Que tenemos abajo a la derecha Tampoco Se apaga amigos Esta vez Como el tacómetro No es digital Es analógico Pues aquí no vamos a poderlo ver Pero vean como la pantalla Sigue estando Entonces Por más que chocas Tan fuerte Como lo pueden ver Acá en esta Que literalmente Partió el auto A la mitad O sea No sé por qué No se partió Ahí en el juego Esto se tendría que haber Partido a la mitad Vean como está Amolante La palanca de cambios El coche El coche está desecho El coche está Con polish sale Pero si no es el caso ¿Dónde está la pantalla? Ahí está la pantalla Amigos Están viendo La pantalla Ustedes Así que Lo que descubrí Es esto No importa en sí Como el choque O algo Es el coche Hay algunos coches Que van a tener físicas Que automáticamente Van a tronar la pantallita Y algunos otros Que estos No van a servir De nada Así que amigos Esos fueron los mitos Que nos ocurrieron Una noche Que estábamos haciéndolo Ya saben que hoy es viernes De mitos y mentiras De GTA Pero Les voy a ser honestos Creo que estos últimos Episodos de GTA Ya hay mitos Que son muy repetitivos Que realmente Son mitos Que hasta yo diría Wow No tiene GTA Pero No quiero hacer las series Y no quiero que cada viernes Sea como un mito Así que poco a poco En vez de ser mitos buenos Sepan que cada vez Ya los mitos van peores Afortunadamente Creo que va a salir Una actualización No sé muy bien Si le van a meter cosas O algo Pero vamos a aguantar Vamos a aguantar un poco El GTA V De mitos y mentiras Hasta que salgan buenas cosas Un nuevo DLC Algo nuevo que metan Que podamos intentar Estas físicas Y seguir explotando GTA Pero de momento Lo voy a estar pausando Hasta que no ocurra Algo bueno Es hora De darle las gracias A esa gran serie Que nos llevó A más de un millón De suscriptores Y más de 300 capítulos Literalmente Dejen su like amigos Porque una serie Se va Pero una nueva leyenda Puede aparecer De Vim en G-Drag O de cualquier otro juego Que quieran Este es uno de los que Quise intentar en mitos y mentiras Yo soy Talent Gracias por haber visto el video Suscríbanse a mi canal Todos estos lo grabamos En Facebook Gaming Hago streams en vivo Todas las noches En las mañanas Pero síganme en Instagram En Twitter Para que no se pierdan Cuando estoy en directo Dejen su like Suscríbanse Para que no se pierdan Nenún nuevo contenido Y nos veremos En el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!